El pasado 13 de junio, la isla de San Pedro Mártir cumplió 10 años como reserva de la biosfera. ¿Quieres conocerla? ¡Acompáñame! La isla de San Pedro Mártir, ubicada en el municipio de Hermosillo, en Sonora, es de gran importancia por su diversidad. El coral negro, la tortuga prieta, el bobo de patas azules, el lobo marino, el cachalote y el delfín nariz de botella son algunas de las especies que habitan esta reserva de la biosfera. Dos especies de lagartijas y una de serpiente de cascabel son endémicas de la isla. Hecha de roca volcánica, la isla tiene acantilados de más de 30 metros de altura y sirve de refugio para aves migratorias. En su porción terrestre se han registrado 27 especies de plantas y 53 de aves terrestres. En la costera hay un registro de 36 especies de aves marinas, 68 de especies y 9 de mamíferos. Con esta riqueza, las principales amenazas que enfrenta son la sobreexplotación de especies, las malas prácticas turísticas y la introducción de especies exóticas, tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos. Sin embargo, esta isla de Golfo de California es considerada como uno de los sitios mejor preservados dentro del archipiélago.